esto se va a poner feo esto se va a poner feo esto se va a poner feo eres un monstruo es una que tal familia nos saluda en el oficial y hoy me voy con la bromita con el pajantico mágico voy aquí en la casa para ti tercero y lo voy a zararamba y me dijeron que es a zarar vamos a zarar que esta pasando aquí ¡Suscríbete! ¡Eres un monstruo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ah ah esto se va a poner feo ah ah ¡Alma me! ¡Ayos! ¡Eres un Monstruo! ¡Lo de toda Alla! ¡Ya! ¡Gracias, le atenção! YOUTU SE VA A PONER FEO ¡Eres un Monstruo! Esto, The level lol ¡Ayos! Aaaaah! Ven, ven A ver Aaaaaah!! Aaaaaah!! Esperane... Este niño por ejemplo quedó un par de cuatro, cuándo se hizo. AC! A ver... a kilogramo... Aaaaah! a pagar que se fatiga, a pagar que se saca, a pagar... a pagar un par de cuatro, por pegar un par de cuatro o tres... A pagar un par de cuatro, por el año más... A pagar un par de cuatro, por el año más... eso no me lo esperaba ayyyyy ayyy